¡Graciosa Feria Patronal de Abato Tamborapa! Altana Producciones presenta Este sábado 22 de octubre desde las 9 de la noche Desde el purito Huancabamba llega ¡Siento sensual! El besito más rico y sensual del Perú ¡Besito sensual! ¡Me quiero enamorar! ¡De José Teila! ¡El Queen Leila! ¡Siento que estoy solo! ¡Supiré y lloraré! ¡Besito sensual! Para estrenar sus primicias Que ya todo el Perú lo baila ¡Ven goza y pasa toda la noche Con el besito más rico y sensual del Perú ¡Besito sensual! ¡Apato Tamborapa te espera! Este sábado 22 de octubre ¡Con besito sensual! Y el domingo 23 de octubre Llega el sonido de multitudes ¡Sonido Atlántico! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Te esperamos!